muere, muere, mate, muere, 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 tienes que morir de alguna manera este juguete tiene que morir no soporto esto la acción mate, eres mi piñata dale, 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 la piñata, dale, 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 no pierdas el tiro, no pierdas el tiro, no, 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 no pierdas el piñata ah, 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 que peligroso pero, no, no te me Kid si mienta na si, tu muero ah no ah 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 ¡Ahhh! 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 Es un boli, ¿qué es un chiste? Pues claro mate, ¿qué es un chiste? ¿Qué es un chiste? Es esto ¡Ahhh! 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 ¿Por qué no? Estoy cansando de intentar hacer esto Eh, Mickey, ¿qué es un chiste? ¡Claro! ¿Qué es un chiste? ¡¿Qué?! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miradio! No creo que aguante esto A ver, muere, 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 muere ¡Ah! Yo hice una vez con un Super Racer ¡Rofo! ¡Fue más fácil! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! que buena que buena que buena brindis 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 ah como aguanta y tu fuerte es es una maquina que p oh que maquina de mi va vas a morir aunque nos cueste la puto ah disculpenme ah me muerde me muerde ah 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 mirai eso debió doler que donde cayo me dolió ah 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 está poseido en real no no está poseido las pos las posillones no existen o las maldiciones como gente dice y tu no eres uno de ellos si estoy escuchando un crack y eso me esta pasando escuchais eso que llevas no me importa porque mario me ha dicho este mario me ha dicho que lo tiré aquí ah 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 ¡Suscríbete al canal!